Ya de vuelta, ya ven, no me tardo nada. ¿Qué creen? Que les tengo una marca espectacular, vamos a consentir a los hombres con calzado de piel y cosido a mano. Vamos a ver propuestas clásicas, cómodas y atemporales. Con ustedes, Curet. Mi nombre es Letizia Paulino, y somos parte de los fundadores de la marca Curet, que es una empresa dominicana que realiza calzados y accesorios en piel, cosidos a mano por artesanos dominicanos. Curet empezó hace casi cuatro años con el fin de ofrecer al montador local un producto de calidad y enfocado en que fuera de rápido acceso. Yo creo que el mayor riesgo que nosotros enfrentamos fue no simplemente transaccionar, vender, recibir, sino convertir la experiencia de cada usuario, de manera que cada vez que piensen que traen zapatos, no piensen otra opción, que no seamos nosotros. O sea, llevamos lo que era una simple transacción allá en lo que nosotros le decimos, la familia. Sí, la familia Curet, como le decimos en las redes sociales. Nosotros empezamos con los modelos más comunes, que eran lo que los hombres compraban en marcas extranjeras, que eran los mocacines, que son un zapato casual, que son para el día a día, que lo usa mucha gente joven. Luego traímos los Oxford, que es un modelo que es muy solicitado en marcas extranjeras, pero que al ser un producto importado, tiene un precio altísimo. Nosotros lo hicimos aquí en el país, con piel de calidad, pero de forma más asequible, porque se hace en el país, con materia prima local y artesanos coamericanos. Entonces, luego traímos también, por ejemplo, modelos más clásicos, que son más formales, y modelos náuticos, que son más deportivos, porque vivimos en una isla. Entonces, de esa manera, tenemos un modelo para cada ocasión. Aparte de zapatos, nosotros también hemos trabajado lo que son billeteras y cinturones. Próximamente estaremos trabajando lo que son bolsos, haremos una colección para damas, otra para niños, pero primero queremos hacer lo mejor en lo que estamos haciendo. Pero ya no nos faltan muchos clientes. El modelo más solicitado es un modelo súper atemporal, casual, es un Oxford negro, es el modelo 464. El modelo más sencillo que tenemos. El modelo más sencillo y es, o sea, de los últimos años, el que más se vende, se acaba, y la gente dice, ¿cuándo vuelve a tal modelo? Y volvemos y lo traemos. Lo hemos hecho en azul, en negro, en marrón, pero siempre el negro. Es un Oxford clásico negro, terminación no book, y el modelo más vendido. Son personas jóvenes, incluso en el lenguaje que mandamos en las redes, súper coloquial, personas que quieren estar a la moda, pero que quieren tener una variedad de zapatos dentro de su presupuesto. Entonces, nosotros les traemos que tú puedes estar a la moda, vestir bien, en un presupuesto asequible, ¿entiendes? Entonces, son como gente que siempre están activa con todas las nuevas tendencias, con la moda, que quieren expresar tu personalidad a través de la ropa. Puedes encontrarnos en Instagram como Curet, C-U-R-E-T, guión bajo, R-D. Puedes también visitar nuestra página web, www.curetshop.com, y por esas vías también puedes ver todo el catálogo completo, el producto, o sea, y visitar nuestra tienda online, y visitar nuestra tienda física es exactamente lo mismo. O sea, tratamos de mantener todo siempre actualizado. ¡Gracias! ¿No?